Queda mi chana y ella dice que me quiere Queda que mi chana no piense en la misma Queda mi chana y ella dice que me quiere Queda que mi chana no piense en la misma Pero me enamora, me la quiere quitar Pero me enamora, me la quiere quitar Si te amaba, es lo que me refiere Que ella es muy bonita va a la universidad Si te amaba, es lo que me refiere Ella es muy bonita y es muy sexy, es la verdad Pero me enamoro, me la quiere quitar Pero me enamoro, me la quiere quitar Cuando está con ella, ella, ella tremendeza el paquete Su pretendiente se tiene que apagar Su pretendiente se tiene que apagar Y bailando la cumbia, 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 cumbia Una cumbia caliente Con esa mini falla, con ella me va Con esa mini falla, ella me va Y ella no quiere plata Y ella no quiere limbo Y ella no quiere plata Y ella no quiere limbo ¿Qué quiere? ¿Qué te echó? ¿Qué te echó limpio? ¿Qué quieres pichona? ¿Qué te echó limpio? Dau y de ahí le dice De ahí le dice ¡A caballito! ¡A caballito! ¡A caballito!